Buen juego por los dos equipos, que gane el mejor mañana, un juego bueno aquí, tú sabes que los fanáticos de Santiago apoyan a su equipo, igual que lo de nosotros, pero mañana es un juego bueno, a ver lo que pasa, eso es lo que estamos buscando, tú sabes que los dobles juegos, uno gana uno, el otro pierde, pero ya dividimos, gracias a Dios, para que mañana los fanáticos que vayan apoyados, ya damos un juego. Bueno imagínate, estamos desde las 9 de la mañana aquí, ya no hay cansancio, ya los cansancios se fueron, para la casa descansar, para venir mañana con buen pie, no, no, el mismo plan, el mismo plan, porque imagínate, el picheo de ellos, buen picheo, igual que el de nosotros, pero ya se enfrentaron a los dos piches buenos, en el primer partido, en el segundo también, mañana ya todos los piches tiran un inis, dos inis, con un bate a dos, lo que sea.